Goddy on the beach Quédense que con nosotros nos podrán Nos podrán, nos podrán Quédense que con nosotros Nos podrán, nos podrán, nos podrán Ningún nome este cabra Ningún nome este cabra Breh brah 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 Ningún nome este cabra eins me parece longe Brah 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 bbar Abra me paso Que despertaron al demente El favorito de los enemigos de la gente Vente, que estamos locos de la mente Locos de sacar la glock y vente más de 20 La gente sabe que ustedes son fuertes Sus cadenas son pa' dulce pero también hueca Fuertes, niños beben pañales Tienen muchos chavos pa' comprar metales Pero no hay corazón pa' quien los jale Muchos cuerpos que se mueblan dando porquería Diciendo por YouTube tu mucha babocería Loco que te busco un día Que lo próximo en YouTube va a ser tu partida Mídense que con nosotros no podrán No podrán, no podrán Mídense que con nosotros no podrán No podrán, no podrán Ninguno me te cabra, ninguno me te cabra Ninguno me te cabra, bra 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 Ninguno me te cabra, ninguno me te cabra Ninguno me te cabra, bra 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 Oye bye, los chavos no hacen la gente Mídense que yo se pate una regente Tú roncasí, pero en chamarita y de frente Erranita la golfanita la bonita Andar tu mente pa'l mall Tú lo que no sopla, bicho, un cargabor Yo siempre ando solo y con el full Y te voy a ronir con tu pachacul, ok Mídense que con nosotros no podrán No podrán, no podrán Mídense que con nosotros no podrán No podrán, no podrán Ninguno me te cabra, ninguno me te cabra Ninguno me te cabra, bra 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 Ninguno me te cabra, ninguno me te cabra, ninguno me te cabra, bra 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 Se lee la alma concreta, o se une o se muerde, no hay press pa' quitarse Tu sabes papi, lo próximo que nos tire, lo vamos a partir, y lo vamos a contar en Youtube Pa' que vean, lo que nos ha tratado, que eran chistes, nos necesitamos borillos, pa' que, si hay 30 cantan consigo, tres equeos Trippy Hype Music